señor nomo por favor nos da autorización para recibir a la adita mágica gracias señor nomo adita buenos días los números ganadores aries setenta y ocho cuarenta y seis saludos apostadores un la dos y treinta de la tarde le damos la bienvenida al sorteo cuarenta y seis veintitrés superastro sol para hoy miércoles veintitrés de agosto supervisa nuestro sorteo delegados de coljuego secretaría distrital de gobierno y superastro ya juegan las baloteras apostadores mucha suerte recuerde que usted puede ganar cuarenta y dos mil veces lo apostado se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo ganadores atentos superastro sol el número es siete ocho cuatro seis el signo acuario verifiquemos ganadores superastro sol el número de siete ocho cuatro seis signo acuario setenta y ocho cuarenta y seis acuario está de acuerdo señor delegado de acuerdo ganadores felicitaciones consulte los resultados en nuestra página superastro el astro que te hace millonario felicitar la invitación para el domingo tres de septiembre diez de la mañana realizamos gran ceremonial lluvia de oro con los nueve ángeles de la prosperidad de la fortuna de la buena suerte diez de la mañana tres de septiembre los que me acompañan los que se inscriben reciben en su casa el kit lluvia de oro baño saumerio vela de petición y el talismán de las tres monedas chinas además reciben el magazine de la fortuna divina con los números ganadores del mes de septiembre las tablas de las aditas millonarias y el número personal para cada uno de los participantes para todo el mes de septiembre número de whatsapp en donde se entregan todos los informes para poder participar de este gran ceremonial de prosperidad de abundancia ceremonial lluvia de oro número de whatsapp tres veinti uno cuatro cincuenta y ocho sesenta y seis noventa y cuatro con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que desean los números súper ganadores con los sorteos realizados en colombia y en república dominicana allá abajito está el botón de suscríbete le dan clic y clic también a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oraciones que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que tony plata y nosotras las aditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chao 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 Gracias por ver el video.